Todavía el balón le va a pegar de lejos, el impacto que sale sucio, el balón de cabeza afiliado por parte de Rodríguez y se pelea por parte de Zully y la gana de cabeza, el pase filtrado dentro del área, Belén, Belén, Belén el pase es salvado sobre la línea, el contrarremate se salva aquí, ¡y la gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Lisbeto Valle! Después de una serie de rebotes, entre Mayor, entre Belén, la portera que da rebote el esférico queda botando el arco abierto y aparece Valle para firmarla, para estremecer las redes y poner esto ahora sí cuesta arriba para el Guadalajara, Tigres está acariciando el bicampeonato ¡Gol oportuno! ¡Gol de vestidor! Y para adentro de parte de Valle, lo gana Tigres 1 a 0, 3 a 1 global ¡Lisbeto Valle! Ya se hace presente en la pizarra ¡Ileana Salgado! Así es, una gran jugada y determinación de Steffi Mayor, ¿no? Que le pone un pase filtrado prácticamente con la mano a Belén Cruz que iba para gol, nada más que hay una salvada milagrosa por parte de la defensiva de Chivas pero ante la insistencia y nunca bajar los brazos de Tigres se viene una serie de rebotes cuando vemos en la pantalla Aguiñá que está acompañando aquí al equipo de Tigres Femenil te comentaba lo bien el disparo precisamente de Steffi Mayor para que en ese otro rebote viniera Valle y marcara el 1 por 0 ya lo gana Tigres, muy temprano en el marcador como ha sido prácticamente en esta campaña muy exigida las laterales del Guadalajara ahorita voy contigo Víctor porque están sufriendo en el partido con el dinamismo de Sánchez, de Belén, de Lisbeto Valle ya están padeciendo en el juego la pelota en los pies de Sánchez abriendo por la derecha vamos a ver a Nancy Antonio con la pelota aquí viene el pase a primer puste la pelota se ronda el gol gol, gol, gol 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 que sabe gol que vuele gol que apesta a campeonato tigres tigres acaricia el V gol de Lisbet doblete lo celebra el piojo lo celebra Gignac toda la gente la afición de tigres la banca lo sabe la gente lo sabe todos lo sabemos hoy solo hay un equipo en la cancha tigres femenil aparece Lisbet cerrando la pinza y de pierna a izquierda acomoda el pie con parte interna la manda al fondo nada que hacer para la saga rojiblanca que hoy hoy no han podido no han descifrado no han sabido cómo y le han asalgado tigres está tocando la puerta del bicampeonato así es y la verdad que ha sido totalmente desequilibrante esa banda derecha no solamente con las jugadoras que ya conocemos como es Belén Cruz como es el caso de María Sánchez sino también la incorporación de Bianca Sierra que fue fundamental en este segundo gol porque mete ese centro muy peligroso donde Diana Rodríguez de la Chivas se queda totalmente dormida para que vaya y esto puede terminar en goleada aquí viene Mayor Mayor le va a pegar Mayor de zurda gol, 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 gol gol, gol, gol gol celébralo Stephanie Montemayor Stephanie es tuyo el gol es tuyo todo tuyo Mayor la manda al fondo De pierna zurda se quita una, se quita la otra. Y un penal en movimiento. La manda de zurda pegada al palo. El tercero en la frente del Guadalajara. Este arroz ya se coció Víctor Manuel Hernández. No, esto está resultando de veras como se pensaba que pudo haber sido en un momento dado. Si veíamos el partido de la jornada de 17. Tigres más o menos. No, pero hoy lo hizo antes porque en aquella ocasión era el minuto 18 cuando se ponía 3 a 0. Hoy al minuto 15 ya está 3 a 0 y en una final. Caray, esto está acabando con el cuadro. No se pensaba. Estefi Mayor y antes Jacqueline Ovalle tienen a las chivas bocabajeadas. Vamos a ver si sacan la casta para ver si pueden ponerse un poquito en este partido. Por lo pronto, esto parece que lleva tintes de goleada. Por favor, Ileana, que alguien haga un torniquete. Que alguien les haga algo. Párenle, morraje, el Guadalajara. Se nos está cayendo a pedazos en el volcán y esto parece no tener fin. Yo sí creo que se viene una goleada de escándalo. Ileana Salgado. Así pinta, así pinta. Pero ya nos decía Víctor y recordaba precisamente el juego de la temporada regular. Y así igual lo empezó Tigres y de repente como que baja los decibeles y Chivas ponen aprietos precisamente al equipo de Tigres. Esperemos que no, que siga siendo una fiesta para el bicampeonato. Que tanto ansía Tigres y que en dos ocasiones ya ha dejado precisamente ir. Pero hoy parece que todo está encaminado a hacer una gran fiesta. Con algo heroico, que ya de por sí parece más que una situación de heroísmo, de milagro. Minuto 40 de la primera mitad. Ahorita vamos con Helio, que tiene otro mensaje importante. De caliente.mx, de nuestros amigos. De caliente, aquí viene el centro. El remate, gol, 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 gol. Gol. Gol de las Chivas. Gol de las Chivas. Remate de cabeza. A la altura del manchón penal. Un centro como con la mano. Jocelino Valle. Sí. Ahí aparece, disculpe usted. Carolina Jaramillo pone la pelota para Miriam García. Que de cabeza. Pone el balón pegado al palo derecho. Se tiende para la foto. La arquera Ofelia Solís. Y no, no puede sacar el disparo. Víctor. Esto se pone bueno. Se pone interesante. Vamos contigo a nivel de cancha. Sí, finalmente es Miriam García, la central de 23 años. Una jovencita ella que se levanta. Sí, todo lo alto. Hace perfecto el remate. Frentazo sólido. Va hacia la parte del lado derecho de Ofelia Solís. No puede hacer nada. Es el uno para el equipo de Chivas por tres que tiene Tigres. Qué buena forma de cerrar el primer tiempo con un gol del Guadalajara. Por cuántos va Tigres, o mejor dicho, por cuántos va Chivas para hacer el milagro, Iliana Salgado. No, pues todavía le faltan varios, pero lo importante es que se haga presente en este partido. Ya lo consiguen en la táctica fija. Una jugada prefabricada, muy bien hecha por parte del equipo de Chivas. Y ese remate inalcanzable para Ofelia de parte de Miriam García, playera número tres. Creo que estudiaron muy bien la táctica fija, precisamente Chivas. Lo bueno es que Tigres no le ha dado tanta oportunidad. Ni en tiros de esquina, ni en disparos de castigo. A pelota que ahí avanzaba entre ella y la arquera Ofelia Solís, que está de vacaciones. Y en este arranque del segundo tiempo, a venir para mover la pelota por derecha. Apareciendo Miriam García para salir con Rodríguez. Y esta viene para comerse ya terreno, lanzamiento hacia el área. Ahí está Licha, viene para ponérsela en cortito y después pelota, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡La bajolicha! ¡La baja Licha para ponérsela en la zurda! Apareció para mandarla al fondo Carolina Jaramillo. En un gol que viene para techar a Ofelia Solís. Lo decíamos, estaba de vacaciones. Y la sorprendieron. Ya le puso el segundo, tres por dos. Y el marcador global, cinco por tres. Golazo. Te escucho, Ileana Salgado. Gracias, Helio. Sí, es un golazo de Caro Jaramillo. La verdad, imposible para Ofelia Solís. Pero esas desatenciones que ha tenido Tigres a la hora. Mira, te dejo porque parecía que se venía otra jugada de peligro en una serie de rebotes. Y lo platiqué con Chuy Barrón en la primera parte. Que a veces, cuando ya tienes el marcador tan agultado, Tigres tiende a ceder muchos espacios, mucho el esférico. Y vemos que están poniendo en aprietos al equipo de Roberto Medina. Se viene la pelota para Ovalle. Manda centro, viene para buscar a mercado. Pero atenta, apareció Blanca Félix. También escuchamos a Víctor Manuel Hernández. Había adelantado Chivas ya a sus líneas. Estaba recuperando pelotas de medio campo más cercano a la portería de Tigres. Y en esta oportunidad se conjugaron las dos jugadoras de mayor experiencia por parte de Chivas. Bajando perfectamente el hecho de Cervantes el balón para una Caro Jaramillo. Que así, como estaba de media vuelta, prende perfectamente la pelota. Hace una volea impresionante, superando al arquero Férez Solís. Eso se pone tres por dos. Cobra vida Chivas, esto todavía no se resuelve. Mercado también está a segundo palo. La pelota la va a mover Mercado, pierna derecha. Dos mujeres a la barrera. Blanca Félix atenta en el fondo. Cuatro, cinco. Ahí en la línea del área chica va a venir el equipo de Mercado para mandar la pelota en centro. Lo que viene, peligroso, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol del bicampeonato! ¡Gol de mandar al congelador al Guadalajara! ¡Se le acaba toda aspiración al equipo del Chore! En un centro que viene para consumar Liliana Mercado. Ponerlo templadito en la zona de riesgo. Es Blanca Salud. Apareciendo finalmente Blanca Solís para cabecear y liquidar al Guadalajara. Tigres ya festeja el bicampeonato con este gol. ¡Gol 6 por 3 en el global que el Guadalajara no alcanzará! ¡Escucho, Víctor Manuel Hernández! En primera instancia se le escapa la posibilidad de remate a Katy Martínez. Pero bueno, eso sirvió de pantalla para que tanto la portera como la central se fueran sobre la humanidad de Katy Martínez. Descuidaron a quien estaba atrás de ellas, que era Blanca Solís. Lo habíamos dicho, Liliana. Entra Blanca y entra como amuleto. Mete el gol que le da tranquilidad a este partido para Tigres, femenil. Y se viene Katy. Ahí está tocando la pelota para Stephanie Mayor por derecha. Se mete el área. Se viene otro más. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gran jugada que hace Katy Martínez, viendo la oportunidad de que Steffi Mayor se perfilara directamente a la portería de Blanca Félix, que hace la anotación, la descobija totalmente a la portera del equipo de Chivas, y con esto prácticamente entre las piernas se la pone a Blanca Félix. Víctor Manuel Hernández, el premio al esfuerzo de Mayor, ha sido yo creo que la mejor jugadora sin duda alguna, digo sin demeritar a ninguna más de las de Tigres que todas se han partido en serio, como les decía Batocleti, pero Mayor tiene en esto el justo premio, también decía Don Carlos Milog, y es que saca un fogonazo que parece que va a alcanzar a tapar Blanca, pero le pasa por abajo de la pierna izquierda, imposible ya hacer nada, la historia se escribe, 5 por 2 en el partido de hoy, más el 2 por 1 de ida, Goliza de Tigres, para su cuarto título en la liga. Goliza, Goliza, ya estamos en el tiempo complementario. Se agregaron 4, Helio. 4, y va a ser pelota parada para el equipo del Guadalajara, y atenta en el fondo aparece Ofelia, allá va a venir para mover pelota, y ya nada más cerrar con dignidad esta final del torneo mexicano femenil. Historia pura para el equipo de los Tigres, que ya todos comienzan a hacer los preparativos para entregar el trofeo de campeonas, de bicampeonas y de también campeón de campeones, porque el equipo de Tigres con el bicampeonato ya se mete a la bolsa dos trofeos. A venir para mover la pelota del Guadalajara, buscando Valenzuela en el fondo, Blanca Solís cometiendo infracción licha, cometió infracción licha y no es gol, viene para empujar a Ofelia, y la mete con la pelota, y aquí se va a consumir el tiempo que necesitan ya para ponerle esto, tranquilidad, y vámonos a festejar, porque esta noche, allá en San Pedro Garza García, habrá la cena, habrá la fiesta, habrá la reunión con Miguel Herrera, con todos, con Culebro, con Roberto Medina, porque el proyecto de Tigres femenil es exitosísimo. Exitosísimo, arrancó, arrancó grande y sigue grande. Va a venir para mover pelota el equipo de Tigres con Ofelia, y canta la tribuna, súbale, y que escucha, que escuche la ciudad de Monterrey, que escuche México. Acá está el mejor equipo de fútbol femenil para mover pelota, desde el fondo aparece Ferral. Y el cabezazo de rechazo va a venir para sacarlo, García, pelota en el centro del campo con Castillo, viene para abrirla y moverla. Allá donde viene Montoya, llegando al tercer cuarto de cancha, la marca va a ser de Natalia Villarreal, el equipo de Guadalajara luchando. Ahí, está mandando centro y tiene tiro de esquina. Quiere morirse de algo el Guadalajara y está peleando, está peleando en la recta final. Quiere otro gol, aunque sabe que no le va a alcanzar para absolutamente nada. Este es el Guadalajara que la pelea frente a un equipo grande como Tigres, poderoso. Acá va a venir para mover en tiro de esquina, comba hacia adentro, la pelota vuela, va a venir Ofelia Solís para sacarla. Y en el rechazo se tratan de meter la zona de riesgo. Otra vez para buscar ahí la pelota con licha y gol. Gol del Guadalajara. La manda al fondo de pierna zurda. Así, para cerrar en esta recta final, el equipo de Chivas con un gol más. El tercero, que no sirve de nada, que al final de cabeza, que al final de pierna zurda. Y así se acaba. Y viene para que festeje el equipo de Tigres, el campeonato, el bicampeonato. Y viene para que se metan todas a la cancha. Y a este gol quedó prácticamente ignorado, porque Karen Hernández dice que se acaba el partido. Y va a ser festejo de bicampeonato. Rápido se vienen todas y todos a festejar, a organizar la ceremonia. Es un poder absoluto del equipo de Tigres, liquidando al Guadalajara y siendo bicampeonas. Siendo campeonas de la Liga MX Guardianes 2021. Si todas vienen para festejar, para abrazarse, para persignarse, para voltear a la tribuna, para ver a la familia. Roberto Medina abrazando. Ahí a María Sánchez. Abrazando a todas, porque han hecho un gran trabajo espectacular. A costa del Guadalajara, que también peleó con dignidad hasta la recta final. Y es todo suyo, Silena Salgado, Víctor Manuel Hernández, un campeonato merecido para la tribuna, que hoy vienen a colmar. Le dijeron 40% lo llenamos. Si era 100%, seguramente lo llenarían. Esto es Tigres. Así es, un premio al gran torneo que tuvo el equipo felino. Fueron las superlíderes con 40 unidades. Y son campeonas, bicampeonas del fútbol mexicano. Se les había negado en dos ocasiones anteriores. Y hoy estaban con la firme idea de quererlo hacer, de querer ser históricas. Y lo son. Son bicampeonas. Son las primeras bicampeonas. Es el cuarto título para esta institución. Que desde que se formó la Liga Femenil, lo tomaron con seriedad, Eliodoro. Y eso es para aplaudirse por parte de la directiva, que tomaron con mucha seriedad este proyecto. Y desde que arrancó, han sido protagonistas. Un bicampeonato que se negó. Se negó en aquella ocasión contra la América. En la apertura del 18, lo se negó. En la apertura del 19, frente a rayados, que perdió Tigres Femenil. Esa opción de ser bicampeón. Un momento dado, pero bueno, en el cuarto título que consiguió su historia, ahí se escribe este bicampeonato. Apenas lo ganó en diciembre. Y lo decías bien, Ileana, cuando iniciamos la transmisión. Hace unos meses habíamos estado aquí, pero estuvimos en solitario, porque ya la pandemia había privado a la afición de Tigres que estuviera presente en el estadio. Así que, en solitario, se consagraron campeonas. La gente lo disfrutó desde su casa. Hoy, sí hay oportunidad de estar aquí presente. Y bueno, pues esto es lo que se está viviendo. Un título más de estas campeonas que escriben historia. Sí, totalmente. Como la que han escrito los hombres, claro, en aquellos años, de aquellos primeros títulos. No sé qué vaya a pasar más adelante. No sabemos cuántas veces más Tigres va a estar en una final. Y principalmente levantando el título. Pero por lo pronto, este presente, hay que disfrutarlo. Hay que vivirlo, hay que reconocérselo, porque no es fácil estar en tantas finales consecutivas y ahora ser bicampeonas del fútbol femenino. Sí, son campeonas, son bicampeonas. Y son campeonas de campeones. Sí, nada más para poner en contexto. El tercer gol del Guadalajara, que fue entre el gol y que la árbitro Karen Hernández ya no dio tiempo para reiniciar, lo metió Carolina Jaramillo. Sí, metió el gol y vámonos rápido hacia el centro y pum, se acabó el juego. Sí, así que, así se va el Guadalajara, peleando hasta el final, también dignamente, hay que ponerlo en ese contexto. Un equipo que seguramente regresará el próximo torneo reforzada con Sede Remancha y que saben que enfrente hay un equipo poderoso que hay que vencer, que es el que hay que vencer, ir sobre ellos, que es el equipo de Tigres. ¿Sabes? ¿Sabes que la que está más dolida por parte de Chivas es Blanca Félix? No ha parado de llorar desde que pintó el árbitro. Aquí va apenas ingresando solitaria. Tuvieron que venir las compañeras por ella porque la verdad no, no querían ni meterse a la cancha. Ya está ingresando el vestidor. Pero bueno, nos quedaremos ahora con la imagen de Chivas. Ya prácticamente todas están entrando al vestuario. Nos quedaremos con la imagen de lo que pasa aquí en el centro de la cancha con Tigres que se prepara para recibir su medalla de bicampeona. Antes de salir del terreno de juego las jugadoras de Chivas tuvieron a bien pues venirse a despedir de su afición porque algunos hicieron el viaje precisamente para disfrutar y disfrutar esta gran final del fútbol mexicano. El segmento que me comentabas, Víctor, que está atrás de las bancas, se vinieron a despedir de su afición y todo el público las aplaudió, no solamente los seguidores del Guadalajara. Algunas otras jugadoras se quedaron felicitando a sus colegas, a sus compañeras porque se ven las caras en la selección mexicana, algunas han formado parte de Tigres o viceversa. Entonces, el compañerismo también se hizo presente con esa felicitación de algunas jugadoras del Guadalajara hacia el equipo feliz.